Otro tema, Bomberos investiga las causas que habrían originado un incendio del segundo piso de una vivienda ubicada en calle Nápoles con los Nardos en el sector de Villa Primavera. El incendio ocurrió el sábado y movilizó a las cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. El segundo piso de esta vivienda ubicada en calle Nápoles con los Nardos resultó totalmente destruida a raíz de un incendio que comenzó pasada las 15 horas de este sábado. A la emergencia concurrieron 55 voluntarios de las cuatro compañías de bomberos de San Antonio, quienes debieron sortear varias dificultades para llegar hasta el lugar del incendio. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Gonzalo Soto, se refirió a este siniestro. Avanzan las cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, se trabajó conjuntamente para mitigar la emergencia. Anexo a eso, las unidades estuvieron constantemente con agua trabajando. Se trabajó lo planeado, no es cierto, como usualmente trae el Cuerpo de Bomberos de San Antonio, se extinguió la emergencia a la cual fueron aproximadamente 55 voluntarios de las compañías. Explicó que hasta ahora no hay certeza de lo que habría provocado el incendio y será el Departamento Técnico de Bomberos el que definitivamente dará a conocer la causa de esta emergencia. En este momento el Departamento de Prevención de Incendio del Cuerpo de Bomberos de San Antonio está trabajando para verificar bien las causas del incendio, ya que la parte del segundo piso quedó bastante destruida.